Señor presidente, por alusiones directas simplemente quería aclarar con todo mi respeto a los señores diputados que mi cargo en el ministerio no es un alto cargo, es un nivel 30 que es el máximo nivel dentro de la administración y de los cargos puramente técnicos y por tanto de procedencia al ministerio de economía es puramente atendiendo y entiendo a mi conocimiento de la materia propia de ese ámbito y añadir además que mayor abundamiento como abogado del Estado mi nombramiento corresponde al ministerio de justicia en el cargo que ocupo, muchas gracias